hola chicos y chicas cómo están hoy les quería hablar de un tema poco común inusual se trata de alucinaciones hipnagógicas o hipnopompicas yo no las conocía fue que anoche me topé con ellas porque estuve buscándolas bastante porque es la tercera vez que me pasa la primera me pasó y la segunda quise descubrir si era posible volver a sentir las mismas sensaciones y a la tercera medio sin que yo quisiera resulta que bueno según la explicación dice que consisten alucinaciones visuales auditivas olfatorias táctiles en un estado de ensoñación sea conciliar el sueño hipnagógicas o al despertar hipnopompicas produce un miedo intenso a menudo asociadas a otras parasomnias como la parálisis del sueño bueno la cuestión de la parálisis del sueño yo digo que es un tema bastante alejado según yo y mi experiencia personal porque bueno en algún momento la tal bruja que llamaban yo no creía en esa estupidez en algún momento claro yo me fui a parar y no pude y sentí una vi una cosa negra entrar sobre mi cuarto y se me posicionó en el cuerpo y no me dejaba mover eso la para decirle el sueño que llaman listo pero ahora hay algo que quiero hablar que es lo que considero que encontré que corresponde más a lo que he sentido y experimentado que se me hace descomunal se me hace bastante extraño este día lo subo porque de pronto alguien le sirve de pronto alguien comparte conmigo la misma experiencia que se me hace curiosa curiosa hasta tal punto ya les voy a explicar por qué entonces yo decía que alusiones hipnagógicas o hipnopompicas bueno la cuestión es la siguiente a mí me ocurre cuando a mí me da demasiado sueño y me resisto a dormirme a veces no duermo por el hecho de estar tratando de perseverar proyectos y demás yo empecé a trasnochar desde que empecé la universidad trasnochaba incluso videojuegos pero era algo que cuando me daba sueño yo llegaba y me dormía o sea no hay mayor problema pero cuando estaba en la universidad y tenía que hacer cosas empecé a acostumbrar mi cuerpo y mi cerebro a trasnochar a pasar de largo lo que fuera necesario bueno esto se convirtió en un hábito incluso lo empecé a implementar en tareas estúpidas y poco productivas como por ejemplo el caso de los videojuegos recuerdo que la primera vez que me sucedió esto estaba jugando videojuegos estaba jugando videojuegos online y yo había pagado por tener posibilidades mejores en el servidor entonces yo dije bueno hay que aprovechar el tiempo invertido porque bueno el tiempo el tiempo es oro y además estoy pagando empecé a jugar jugar seguida de largo hay gente que incluso ha fallecido por estar jugando grandes temporadas ahí en los videojuegos este es complejísimo entonces empecé a jugar todo el día y luego pasé de largo y ya eran las 6 de la mañana yo bien que empezó a salir el sol pero yo seguía y entonces empezaba ya a cabecear lo que llaman cabecear así y no yo seguía clickeando y yo decía no 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 me voy a dormir todavía es que yo mando en mi cuerpo y seguía y seguía y el cuerpo es una es una cosa increíble que él sabe cuando necesita descansar y cuando no es que cuando el cuerpo le pide por ejemplo uno comida uno tiene que darle la comida porque entonces él necesita las herramientas para seguir adelante es que el cerebro es una máquina tan inteligente entonces él seguía y seguía y yo forcejeaba forcejeaba y yo no yo me voy a dormir y forcejeaba y forcejeaba y yo me concentraba mucho en lo mío pero claro mi cuerpo estaba molido prácticamente era estaba luchando contra mi voluntad por decirlo de alguna manera entonces aquí viene la experiencia curiosa que les voy a contar yo pensé que era algo bastante extraño o que le pasaba a pocas personas o uno no llega a pensar que era era para normal para nada porque siempre sentí que era una razón de la mente en una transición de lo que llaman estar despierto y luego empezar a dormir de cierta manera lo que ya lo que sería soñar despierto pero esta tiene una influencia más fuerte porque yo estaba ya en la cosa y ya empezaba a escuchar sonidos escuchaba voces de personas veía estructuras elementos visuales también narrativas y cada vez que yo me resistía más a dormir empezaba a escuchar más voces voces de gente que yo ni siquiera conozco empezaba a escuchar diálogos conversaciones empezaban a hablar sobre matemáticas sobre ciencia sobre política sobre estaban hablando sobre lenguaje de programación lenguaje binario que no sé qué más y eran temas que yo la verdad no tengo en mi cabeza y empezaban a hablar esta ecuación se realiza porque el número ta 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 e x ya al cuadrado por no sé qué dice cuando pi es la l evaluación elevada al cubo que no sé qué dice cuando yo y entonces dice a nosotros no esta cuestión de la política es así porque el razonamiento básico de que no sé qué eran 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 un pocolón de palabras segmentadas a su manera bien compuesta y desestructuradas y cada quien decía lo suyo a su manera por su lado y eran unas cosas bien elaboradas hasta yo me estaba sorprendiendo de todo lo que estaba escuchando a mí me dio tanta curiosidad que en algún momento le puse cuidado eso eso me pasó hace un año la primera vez me pasó hace un año y me hizo tan curioso que yo estaba empezando a vivir unas experiencias increíbles justamente ayer leí que alguien decía en un foro decía no hay mayor alucinación para la mente humana que tratar de no dormir aguantar el sueño es el mayor alucinógeno alucinógeno posible entonces curioso me pareció gracioso porque justamente lo que hice yo fue no los estoy invitando a que hagan esta práctica me parece destructiva hasta cierto grado pasan esas cosas porque el cuerpo y la mente necesitan su momento es un proceso todo tiene su etapa entonces como usted no les está brindando ese espacio entonces hay digamos siento yo que se trata de una especie de conexión bueno entonces dormimos despiertos dice prácticamente el cuerpo y la mente dice bueno no me está dejando dormir entonces dormimos despiertos no sé si han visto que alguna gente llega y balbucea eso pasa a veces cuando uno o está soñando y todavía me ha pasado bastante que yo de pronto me voy al baño que me paro todo vuelto nada pero tengo que ir al baño porque ya la orina mejor dicho me obliga y yo me paro y y de pronto hay alguien a mi lado y le digo agarra esas maletas empáquelas porque nos vamos eso tiene que acabarse vamos a eliminar a no sé quién o no sé de cuándo no solamente son cosas sobrenaturales o de monstruos o de enemigos o aventura fantasía a veces son cosas básicas de nuevo enciende la moto que no sé qué la energía la gasolina no sé qué entonces yo voy al baño y me preguntan qué dijo entonces yo he tenido que decir no me ponga cuidado me pongo cuidado porque a veces al despertar entre en el estado dormido y despierto sueño involucrar mis sueños con la realidad y eso hasta incluso es me he despertado y he visto cosas y entonces en decir con los sueños de cerrado uno las ve y después pero que estoy desaparecen obviamente la mente que interconecta entonces ahora esto es importante que a mí se me hace tan curioso tan espectacular que estaba escuchando ciertas voces pero venían de mi propia mente de mi propio ser anoche la segunda vez también pasó lo mismo y yo dije vean sí y le puse cuidado un tiempo y sí estaba escuchando conversaciones hasta interesantes cosas estaban hablando de un poco de sucesos de antaño de generaciones pasadas hablaban del año 1800 y que no sé qué y qué sé cuándo y a mí eso me parece espectacular me parece increíble algo que no cualquiera podría contemplar o que no cualquiera le va a suceder o sea cualquiera diría no este muchacho está loco está diciendo un poco de barbaridad solamente por hablar cualquier tema pero no es curioso curioso porque esto se me hace real se me hace real no es que lo viví justamente anoche estaba haciendo unos videos y listo a veces yo digo bueno pues hay que seguir entonces me empezó el sueño el sueño el sueño y dije no vamos a estar despiertos vamos a estar despiertos y así seguí y no le puse cuidado a mi cuerpo la respuesta de mi cuerpo los estímulos y demás y mi cuerpo estaba diciendo no por favor lléganme a dormir y yo le dije no señor y me tomé un café y otra cosa y estaba engañando prácticamente entonces sí me estaba me estaba automintiendo el autoengaño que llaman entonces yo seguía lo mía seguía lo mía y claro ya empezó mi cuerpo así a agacharme y luego hasta la boca se le suelta uno pero yo tenía que seguir tenía que seguir yo tenía que seguir y ahí yo estaba con los ojos abiertos y se armó una pared hasta prácticamente hasta el infinito era una pared que tenía un eco y la voz que gritaron fue Lucho yo estaba leyendo unos artículos y ni siquiera ninguno de todos los artículos ni en todos estos días he tenido ninguna palabra que tenga que ver con Lucho Lucho se me hace tan fuera del hogar tan fuera de mi residente colectivo tan fuera de todo lo que ha almacenado de información que ¿a qué sale a relucir? si se supone que dicen que a veces cuando uno sueña la mente lo que hace es una retroalimentación lo que hace es vuelve y retoma todas las experiencias del día todo lo vivido todos los datos todo lo almacenado es como si fuera un cassette como que empieza a rebobinar tatatatata bueno para los que no conocieron la época del cassette entonces me parece curioso entonces yo llegué que que Lucho y un poco de voces y eran unas mujeres preocupadas y una pared y un eco y luego empezaron las voces no es que esto que lo otro no y entonces yo les doy más tiempo me aguanto más resisto más y escucho y empiezo a escuchar temas muy extraños yo sé que a lo mejor a ustedes se les hace curioso yo creo que todo el mundo no llega pero he visto ya algunos videitos por internet de gente que sube sus experiencias de pronto la mía le ayuda a alguien no se han acercado a lo que me pasa a mí pero no es algo de un tratumbo yo digo que es parte de la mente del cerebro del residente colectivo de todos los datos almacenados solo me parece increíble cuando empiezan a dialogar y a decir cosas y que yo soy capaz de ponerle cuidado estando despierto pero estoy despierto pero estoy dormido a la vez es algo extraño es algo que es que si ustedes no lo viven no lo van a entender espero que no lo tengan que vivir ninguna vez pero si en algún momento están forcejeando con el sueño y les pasa van a llegar a entender de qué se trata van a decir para que no se asusten porque a veces las cosas son tan físicas tan cercanas tan reales tan palpables que ya todos los cinco sentidos pueden llegar a tener interacción real se puede llegar a sentir el tacto el oído la vista el olfato yo recuerdo que incluso en algún momento si me dio un olor recuerda que el cerebro va almacenando datos y en algún momento usted recuerda los sabores cuando vuelve y los prueba porque dice ah pero vea todo está acá entonces vuelve se retroalimenta y dice esto es esto esto es otro pero a veces la mente recrea todas esas experiencias y es cuando soñamos y ahí es cuando ocurre el efecto que se me hace tan increíble y lo que sigo diciendo se me hace tan increíble tan espectacular que hayan voces diciéndome cosas que yo no sé diciéndome sobre información textos empiecen a hacer combinaciones matemáticas lenguaje de programación y demás que empiecen a hablar de política de asuntos de proyectos y de cosas y estructuras mire que esto se me hace tan curioso que a veces he llegado a pensar yo pensé en su momento esto yo opino que no es saludable dejar que suceda pero a veces en esos precisos momentos cuando empezó a ocurrir la situación yo pensé que de pronto era algo de ventaja tratar de escuchar qué había porque también había una serie de proyectos de invenciones donde le explicaban a unos ciertos digamos atajos para la vida entonces como como creación de artefactos de implementos de electrónica de alguna cosa que uno nunca sepa como si se dijeran del más allá como para aportarle a uno cosas o puede llegar a ser uno tan inteligente como para uno saber más solamente que el puro subconsciente sea el que sepa más que uno si me van a entender la mente racional tiene su información y no sabe hasta qué punto sabe y ahí para adelante los prejuicios de la propia mente pero de pronto el subconsciente la parte más oculta está absorbiendo más que nosotros mismos no sé si me expliquen una dicotomía de información nosotros sentimos creemos y sabemos que tenemos unos datos y que nos damos hasta defender pero la mente puede llegar a ser más poderosa porque puede llegar a tener incluso puede almacenar hasta más datos datos que incluso pueden llegar de otras partes de pronto los estamos escuchando y le está almacenando a quien sabe algún vecino alguna persona que pasa por ahí de pronto todos esos datos están interactuando con uno a lo mejor dándole un ejemplo que se me ocurre va uno a la biblioteca y uno está leyendo lo de uno uno está interesado en lo de uno pero muchas voces están hablando a la vez uno no las capta así hacia lo básico entonces la mente de pronto sí está recogiendo esa información la está recogiendo la está recogiendo la está recogiendo la está recogiendo pero no siguen lo suyo y digo que a lo mejor por eso es que ocurre ese fenómeno tan extraño de escuchar cosas que uno no jamás se me hace espectacular se me hace curioso se me hace que a lo mejor tampoco es buena idea porque es prácticamente forcejear al cuerpo a dar el 110% que ya cuando está a punto de dormir y usted no lo deja y entonces empiezan esas solucionaciones que prácticamente estar soñando despierto entonces decían en los foros oye y tú nunca les has puesto cuidado las voces no se ha intentado hablar con ellas y ¿quién quita que uno hablando con esas voces llegue a obtener respuestas? rarísimo bastante raro yo la verdad la experiencia me parece fascinante y eso me pasó ya hablé 15 minutos creo que suficiente para decir todo lo que considero que me sucede y de lo que pienso de la experiencia se me hace que la experiencia es prácticamente todos los residuos de la mente y cuando ocurren esas cosas extrañas creo que es esa obtención de información y datos que nosotros tenemos almacenados que no sabemos incluso que las tenemos o puede que lleguen a través de nuestros ancestros y se comparta genéticamente de generación en generación la mente es increíble un ejemplo que les puedo dar con respecto a lo que acabo de decir es por ejemplo cuando la cucaracha se le fumiga ella cuando tiene sus huevecillos supongo que ya esto era fumigoya ya sabe tiene unas antenas unos radares no sé si han escuchado que las cucarachas se hacen autoinmunes entonces los hijos de las cucarachas saldrían cada vez más poderosos y claro se podrían proteger incluso hasta resistir el mismo veneno entonces la gente incluso a veces tiene que reforzar inventándose nueva re reinventándose creando nuevos productos y nuevos venenos para que sea posible eliminar a estos bichos porque lo que hace es que con el tiempo ellos también se van preparando entonces dicen están ciertas sustancias que nos afectan entonces vamos a liberar toxinas para que contrarresten el efecto bueno algo así entonces transmitido de generación en generación o sea es que la mente la mente humana es increíble la mente humana es misteriosa y bueno esa es mi experiencia tenía que decirla se me hace curioso que ayer buscando entre foros porque me ocurrió y cuando escuché estas voces yo dije carajo otra vez es raro es raro y ya me había quedado sonando claro pero no había dicho nada al respecto pero ahora que busqué por foros encontré que alguien decía busqué alucinaciones hipnogógicas hipnagógicas o hipnopompicas y yo lo busqué y es prácticamente en cuanto al parálisis del sueño se me hace que es una cosa muy diferente pero digo que más bien es un estado de la mente un estado de la mente entre el estar despierto y soñar y lo que diríamos soñar despierto entonces increíble increíble hasta donde llega la mente donde puede recrearse a sí misma y donde puede construir elementos para sobrevivir es como decir que cuando uno se alimenta el cuerpo almacena ciertas ciertas proteínas vitaminas y demás y minerales y nutrientes que son la reserva para cuando uno no come ella disparce eso en el cuerpo o sea es parte de la supervivencia esos almacenes de los sobrantes para de una mente inteligente que sabe como no dejarse morir a sí misma no tiene control sobre la misma mente pero la mente es la que misma se autoproyecta y se sugestiona y se repara y se establece para sí para estar de manera perpetua decida